En dos videos se muestra a más de 20 taxistas que a bordo de sus vehículos retienen, amedrentan y amenazan a choferes de Uber en Saltillo. Las imágenes muestran cómo los taxistas rodean los vehículos estacionados en la calle 17 a la entrada de la colonia Morelos, para luego retener a choferes de Uber, quitarles las llaves y celulares, para luego retarlos a golpes o pedirles que les llamen a otros compañeros para medir fuerzas. En un segundo video, los mismos taxistas con el sujeto calvo al frente están rodeando choferes de Uber abajo del distribuidor Vial El Sarape, también reteniéndoles los celulares y amenazándolos. Además, los choferes de Uber revelan que también están siendo objeto de persecución cuando transitan por la ciudad, siendo seguidos y obligados a disminuir o aumentar la velocidad por una decena de taxistas que los rodean para evitar que acudan a algún servicio. Ante tales ataques, conductores piden a las autoridades que garanticen su seguridad y el derecho laboral que tienen ante los ataques de los taxistas, antes de que los enfrentamientos tengan consecuencias graves. Víctor Cepeda, otro conductor de Uber, comenta que si la autoridad no pone en alto a los taxistas agresivos, la persecución puede derivar en accidentes fatales e incluso algún enfrentamiento, pues en redes sociales, los taxistas amenazaron con rociar gasolina y prender las unidades. Ah, vale, aquí estamos, aquí están los pollos que querían, aquí están los pollos que querían, dile. Ponle, ponle la carita, ponle la carita de Uber, ponle la carita de los Uber. La carita de Uber, ponle la carita de los Uber. ¡Arre! ¡Para dónde? ¡Dale, Luno! ¡Ale, Luno! ¡Ale, Luno! ¡Aperante! 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 ¡Suscríbete al canal!